Hola a todos, soy la profesora Javiera. Bienvenidos a la clase número 28 del plan Leo I. Les recuerdo que estamos trabajando en el libro de texto de Leo I en el tomo 2. Hoy trabajaremos desde la página 14 y para eso comenzaremos con la actividad número 2, ya que la actividad número 1 se trata de leer un cuento en la cual ustedes pueden acceder a la biblioteca digital escolar. En la actividad número 2 tenemos un crucigrama. En él dice así, observa los dibujos y completa el crucigrama. Luego de haber completado todo el crucigrama, la idea es que ustedes lean las palabras en voz alta. ¿Qué les parece si primero nombramos todos estos dibujos y luego podemos separar algunos sonidos? Tenemos acá un pulpo, al lado tenemos uva, al lado tenemos oveja, aquí abajito tenemos una moneda, un sapo y luna. Como hemos ido avanzando en la escritura, la idea es que ustedes escriban cada una de estas palabras en la dirección que indica la flecha, utilizando un espacio para cada letra. Por lo tanto, por ejemplo, la palabra uva, debemos escribir uva para abajo en esos tres espacios. Y si separamos los sonidos, tenemos u, v, a, uva. Ustedes deberán ir completando la palabra uva. Muy bien. Si hacemos el pulpo, el pulpo hemos separado sus sonidos en distintas clases. Vamos a hacerlo una vez más. Pulpo. Si estiramos un poquito la palabra tenemos pulpo. Y si separamos los sonidos tenemos p, u, l, p, o. Cinco sonidos que están separados en las cinco casillas. Ponemos la p y después la u ya está escrita. Entonces seguimos a la siguiente. Pul, l, p, o. Muy bien. Ya tenemos pulpo y tenemos uva. Y si se fijan, se va armando solo porque vamos usando las mismas letras que ya habíamos puesto antes. Como por ejemplo, cuando escribimos la o de pulpo, es la primera letra de nuestro dibujo oveja. Como ya está escrita la o, tenemos que escribir veja. Después de la o, v, e, j, a, oveja. Muy bien. Y oveja, la a de al final, se cruza con la palabra sapo. Entonces la palabra sapo, debemos poner el sonido inicial que es la s, y tenemos s, a, p, o, sapo. Muy bien. Y esa última o de sapo la vamos a usar para escribir moneda. Moneda, ¿con qué sonido comienza? ¿Cuál es la primera letra de la palabra moneda? Moneda, m, ponemos la m. La o ya está puesta. Mo, n, e, d, a, moneda. Muy bien. Y la última letra de la palabra moneda, que es la a, se va a cruzar con la palabra luna. Entonces debemos escribir luna. Y para escribir luna, vamos a comenzar con el primer sonido que es l, u, n, y la a ya está. Y con eso completamos todos los espacios de nuestros crucigrama. Y ahora los invito a leer en voz alta todas las palabras que ustedes escribieron. Todas, todas. Muy bien. Cuando hayan terminado de leer todas las palabras, vamos a pasar a la actividad número 3. Y la actividad número 3 dice, observa y nombra los animales. Une los que tengan la misma cantidad de sonidos. Vamos a partir por la jirafa y vamos a nombrar todos los animalitos para abajo. Entonces, todos juntos tenemos jirafa, mariposa, pulpo, sapo, oveja, gato, iguana, elefante. Entonces, contemos jirafa. ¿Cuántos sonidos tiene? C, i, r, a, a. Jirafa tiene 6. Acordémonos que jirafa tiene 6. Vamos a ver mariposa. M, a, r, i, p, o, s, a. Mariposa tiene 8. Entonces, tenemos la jirafa que eran 6. La mariposa con 8. Ustedes ayudenme a recordar. Vamos a ver pulpo. Otra vez la palabra pulpo. Pulpo. P, u, i, p, o. Cinco sonidos tiene pulpo. Y la última, sapo. S, a, p, o. Sapo tiene 4 sonidos. Entonces, teníamos jirafa con 8. Perdón, jirafa con 6. Mariposa con 8. Pulpo con 5. Y sapo con 4. Vamos a ver al otro lado entonces. Partimos con oveja. Ayúdenme a separar los sonidos de la palabra oveja. O, v, e, j, a. Oveja. Cinco sonidos. ¿Cuál de la otra línea tenía 5 sonidos? El pulpo. Unimos entonces la oveja con el pulpo. Vamos por el siguiente. ¿Qué es eso que está abajo de la oveja? Un gato. Gato. A ver. G, a, t, o. Gato. Cuatro sonidos. ¿Y cuál tenía 4 sonidos de este lado? Sapo. Gato y sapo los vamos a unir con una línea. Tenemos la palabra iguana. A ver, vamos a ver los sonidos. I, gu, u, a, n, a. Iguana tiene 6 sonidos. ¿Y cuál de las que me quedan tenía 6 sonidos? Jirafa tenía 6 sonidos. Y por último, sabíamos que mariposa tenía 8 sonidos. Pero revisemos, sí, elefante también. E, l, e, f, a, n, t, e. Elefante también tiene 8 sonidos. Por lo tanto, unimos mariposa y elefante. Los felicito, niños. Con eso, pasaremos a la actividad número 4. Que nuevamente, como la otra clase dice, puedo leer. Y la idea es que ustedes lean esto solitos. Fíjense bien lo que está en el recuadro. ¿Qué hay distinto a las otras veces que hemos leído oraciones? ¿Qué signos nuevos hay? Muy bien, si se fijan, al inicio y al final de la oración, tenemos unos signos distintos. Esos signos se llaman signos de interrogación e indican que lo que sale ahí es una pregunta. Y como es una pregunta, también hay que leerlo con tono de pregunta. Entonces, primero los invito a todos los que sean capaces de leerlo solitos, que lo hagan. Y el resto, que lo hagamos en conjunto y dice, ¿De qué color es el camaleón? Y como es una pregunta, hay que darle entonación de pregunta. ¿De qué color es el camaleón? Muy bien, felicito a todos aquellos que pudieron leerlo y le dieron la entonación correcta. Y por último, pasaremos a la actividad número 5, donde vamos a volver a retomar nuestro cuento. Ese cuento que ustedes vienen escribiendo hace varias clases atrás, la idea es que ustedes le hagan su portada. ¿Cuál es la portada del libro? La primera etapa, la etapa. Donde hay un dibujo, donde está el título y donde está el autor. Por lo tanto, en este recuadro de acá, ustedes deberán escribir el título de su cuento, que también lo escribieron en una de las clases anteriores. Deberán escribir el autor de este cuento. ¿Cuál era el autor? Muy bien, ustedes son los autores porque ustedes inventaron este cuento. Y por último, deberán dibujar en el espacio y colorear la portada de su cuento. Un dibujo para representar su cuento e invitar a los lectores a leerlos. Y con eso, habremos terminado nuestra clase número 28. Los felicito por el esfuerzo puesto y espero que nos veamos en la clase 29. ¡Suscríbete al canal!